Hola, soy Luis Pesquera, soy Catedrático de la Universidad de Cantabria, pertenezco al Instituto de Física de Cantabria desde su fundación, hace 25 años. Empecé como vicirector, el primer director fue Javier Barcón. En esa época había muchas cosas que hacer, la verdad es que todo era nuevo, pero el peso de la dirección lo llevaba Javier con buen criterio, con lo cual me resultó una tarea bastante sencilla. Después fui director hasta finales de 2003. Ese mismo año se inauguró la nueva sede del Instituto de Física de Cantabria, el edificio Juan Jordar, que nos apoyó mucho al instituto, tanto en su época de vicirector de investigación como de rector. El edificio para nosotros era muy importante, no solamente para tener la infraestructura científica adecuada, sino también por una cuestión de visibilidad. Parece que para algunos, si no tienes un edificio, una sede, unos ladrillos, casi no existes. El edificio estaba financiado por la universidad, con fondos FEDER, y el consejo se había comprometido a dotar de infraestructura científica al edificio. Ese mismo año, en 2003, antes de la inauguración del edificio, cambió el equipo directivo del CESI y nos encontramos con la sorpresa de que el nuevo equipo directivo no tenía constancia de ninguna financiación prevista para dotar de infraestructura al edificio. Fue un trabajo muy duro, pero al final conseguimos que el CESI financiara la infraestructura de la sede del instituto. En estos últimos años, el instituto ha crecido mucho, hasta el punto de que hace cinco años se ha inaugurado una nueva planta para ampliar el edificio. Se ha desarrollado un trabajo científico de gran calidad y con muy buena repercusión internacional. Hemos conseguido la mención de excelencia María de Maeto. Estoy convencido de que en el futuro se va a seguir desarrollando un buen trabajo investigador y también de transferencia en el instituto, a pesar de la falta de una política científica que dé continuidad a la labor investigadora. Muchas gracias y saludos a todos.